Venga, vamos a suponer que tenemos una distribución normal de media 1 y desviación típica 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la distribución sigue una campana llamada campana de Gauss. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a suponer que estamos midiendo el ancho de este dedo y que es de un centímetro. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que a la mayoría de la gente le mide 1 el dedo. ¿Vale? Conforme te vas alejando del 1 va a haber menos gente que tenga un dedo tan ancho. Y lo mismo si te vas hacia la izquierda. Va a haber muy poca gente que tenga un dedo pequeñísimo. Porque no tenga dedo. La media es 1. Esto quiere decir que el 50% de la población tiene un dedo menor que 1. O igual. y el otro 50% lo tiene mayor. ¿Qué datos te dan en la tabla? En la tabla te dan El porcentaje de la población al que el dedo le mide menor que vamos a llamarle K. ¿Vale? Esto es lo que te da la tabla. Por eso la tabla para el 0,0 empieza valiendo 0,5. ¿Qué quiere decir eso? Que la desviación con respecto a la media de 0 es decir, que los que tienen de media menos de la media son el 50%. Entonces, vamos a calcular la probabilidad con la tabla de que una distribución normal sea menor o igual que 2. ¿Qué hago? Pues me voy a la tabla y busco fuera el 2. 2 y miro dentro y pone 0,9772. ¿Eso qué quiere decir? Siempre es bueno hacer el dibujo. Eso quiere decir que casi todo el mundo casi todo, casi todo, casi todo porque esto es una distribución de probabilidad y la suma del área que hay por aquí debajo tiene que ser 1 casi todo el mundo le mide el dedo el ancho del dedo menos de 2 centímetros y hay si lo ponemos en porcentaje el 97,22% de la gente tiene un dedo más pequeño de 2 y el resto que sería un 2,78 tiene el dedo mayor de 2 o sea que una persona que tiene ese dedo no es normal ¿vale? no es normal eso es así pero lo puedes decir bien porque no se ajusta a una distribución normal o está muy por fuera de una distribución normal ahora os dan por ejemplo la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0 os vais a la tabla y es precisamente 0,5 ¿por qué? porque ese trozo es 0 de 0 para abajo antes lo he puesto mal antes he puesto 1 aquí sería 0 probabilidad de que Z sea ¿empezamos las curvas ya o no? mayor o igual que 2 la tabla a mí me da esto la tabla me da de que sea menor que 2 si yo quiero saber si es mayor que 2 y es una distribución de probabilidad tiene que sumar 1 este trozo tiene que ser 1 menos todo este trozo que es lo que me da la tabla entonces puedo escribir que esto es todo menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2 es decir 1 menos 0,9772 que es 0,0278 es decir la probabilidad de que alguien tenga la media por encima que esté 2 por encima de la media es muy pequeña muy 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 pequeña pequeñísima ahora bien no ahora hay más es justo lo contrario pero hará más curvas ahora viene más imaginaos que os piden la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1 esto sería si lo dibujáis aquí está el 0 aquí está el menos 1 menor o igual que menos 1 no prefiero empezar por mayor o igual que menos 1 que es más fácil de ver sería este trozo vale pero es que este trozo es el mismo trozo que el que hay de 1 hacia abajo por tanto yo puedo escribir aquí que esto es igual que la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1 miro en la tabla busco el 1 y eso corresponde a 0,8413 eso quiere decir que la probabilidad de que al medir el dedo de una persona mida más mida por encima de menos 1 es 0,8413 y el resto es muy poquito y solo queda una que es la siguiente que es ecuación más o menos algo se parece pero no es lo mismo si es que la tabla solo te da de aquí para abajo tú esto no lo puedes buscar la tabla si y se parece a lo que tú has dicho un poco vaya por Dios y solo queda un ejemplo de uno solo que sería este la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1 esto sería de que sea menor que menos 1 es de aquí hacia abajo y si os fijáis es exactamente el mismo trozo que de aquí hacia la derecha así que podemos escribir que esto es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1 1 que es todo porque es una distribución de probabilidad menos este trozo este trozo es igual que este si esto vale 1 claro entonces como este trozo es igual que este yo puedo para expresar este número calcular este número y esto sería 1 menos la de 1 ¿cuánto era? 0,8413 1 menos 0,8413 esto es menos 1 ¿vale? te piden la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1 es decir te piden de aquí para abajo pero este trozo es igual que este de 1 para arriba ¿vale? y acabamos de ver allí que la probabilidad de que Z sea mayor que 1 que sería esta es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1 entonces como esto es igual que la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1 puedo escribir que es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1 porque este trozo es todo menos esto y este trozo es todo menos esto ahora os pueden poner intervalos por ejemplo ¿qué intervalos pueden poner? menos 1 menor o igual que Z menor o igual que 2 ¿esto qué sería? esto sería bueno siempre podéis escribir menos 1 2 sería este trozo ese trozo va a ser siempre la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1 o sea va a ser este trozo menor que 2 menos este trozo menor que menos 1 ¿vale? este trozo es este y este trozo es este ahora la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2 es fácil de calcular pero este trozo no lo tengo en la tabla pero acabamos de ver que esto es lo mismo que esto o sea que puedo escribir aquí 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1 me voy a la tabla 2 0,9772 menos 1 más 1 0,8413 y esto sería 0,9772 menos 1 más 0,8413 es 0,8185 eso quiere decir que un 81,85% de la gente está entre este punto y este es lógico que da dos cosas pequeñitas por fuera primera parte 2 2 3 2 4 3 2 6 7 5 6 6 6 7 7 Gracias.